yeyy yey y aqui reusplay en un nuevo game play de gta5 y estamos con invictor y con montingas hola chicos hola hoy hemos venido a otra carrerita de gta5 estais listos chicos estamos listos reus pues venga mondongo te damos por abajo gracias gracias vitor corre 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 hoy estamos en una carrera de ultra mega velocidad vale estamos a tres vueltas chicos hay que hacer ya salido dime que ha salido dime que te has salido oh ah me me ha salido te has pasado hay que escalar por los edificios papo no 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 que me salgo que me salgo nooo el lupin un momento me lo no me lo he pasado me he saltado los me he saltado los checkpoints por donde vais por donde vais yo voy el segundo voy el primero esto no me gusta esto no me gusta hacerlo pero que como se salta que es imposible hacer esta carrera ah no puedes es la carrera imposible donde esta yo esperame que yo a ti no te espero mira mira otra vez que viene que hay que hacer que hay que hacer por la pared hay que bajar asi no es ah si es ahi esta el checkpoint es alli no me creo que me vaya a quedar arriba igual igual pero victor esperame espera fe victor que me habéis dejado un coche que es un mojón tu has elegido ese mojón pero si es que se has elegido solo jaja estoy bajando estoy bajando ahora si estoy bajando estoy bajando eh en serio que tengo un mojón otro victor que pasa victor que asco vamos vamos que va muy atrás si voy atrás y ahora que hay que hacer que hay que hacer no 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 me arrepiento que hace gracias victor gracias por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui creo rius que vamos a ver montongo si avanzamos esperate miralo por ahi miralo odio odio no 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 he llegado no he llegado hay una cuerda floja enserio que no llego no llego arriba no llego noo ni merga ahora si te voy a coger ahora si llego ahora me he pasado ahora me he pasado soy malisimo vamos para allá acelera 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 no 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 que montongo va primero nooo adios como que montongo va primero no no va primero ahora ya va segundo porque no he tirado papu ostras os he agarrao os pillo os pillo os pillo os pillo os pillo ostras hasta luego venga ahí va se han callo los dos corre 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 ahora si que no me ha ganado ahora si que no me pillais mas no 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 yo corriendo mucho mira mira por detras venga estamos al lado primera vuelta yo voy a terminar la primera vuelta que da poco si tengo hambre van por el aro de fuego ya tengo hambre oye el montongo tiene hambre que montongo tiene que voy a comer ostras corre rius corre rius corre y en esta boca entran muchas cosas si manzongo no pero solo alimentacion no a donde vais ostras que mira el victor pues tengo a victor es que no es que no es un finipaldi papu es un finipaldi no que va muy rapido madre mia como corre tanto vale vuelta 2 vuelta 2 vamos no por mirarlo por mirarlo vale vale chicos oh dios que no se ha caido sabes que en este salto solo puede caber un coche venga vamos vamos he caido no me lo he pasado no vale lo he hecho mondongo si mondongo esta a tope mondongo lo ha hecho que asco esta a tope detras vuestra esta a tope detras vuestra dice ahora si por en medio eh mondonguito que tal ahora si ahi va victor hasta luego victor ala 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 esta haciendo loopings el victor venga hasta luego victor adios campeon la pelota la pelota la pelota oye voy a probar una cosa voy a probar una cosa si puedo hacer esto asi se puede se puede se puede lol como mola ay no me cago en la leche no me digas y el mondongo chan 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 toma hasta luego victor traspasos que asco saltamos salto 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 llego llego el milagro coche el coche que menos corre ha llegado y yo aqui llego tambien si vamos mondonguito que ascogeo el coche mas lento de todos a pedales osea tu que no sabes pedalearlo bien si no seras tu que eres un lentorro ostras que viene el victor viene el victor que he dicho madre mena ya tienes el roof ya lo agarrao cachan viene por ahi viene por ahi ostras mondongo me esta poniendo la cara no no me he dejado ningun checkpoint mentiroso es verdad victor ha dejado un checkpoint claro que si si que asco voy muy rapido victor soy el mejor corredor de gta 5 eeeeh es que no voy a tener piedad voy a ir a por ti pero como una rata si porque me dais el coche que menos corre que no has elegido tu y has dicho que corredor que esta aqui el victor toma hasta luego jajajajaja pa chocarte tonto le ha corto le ha corto ultima vuelta hasta luego victor hasta luego victor nooo se ha salvado se ha salvado que asco que asco de tio mondongo mas dejo solo contra victor tenias que estan aqui molestandolo ahora si no me lo paso no me he salido de la ca... enserio enserio nooo ahora si ahora si por medio eeeeh vamonos ahora si lo he hecho ahora si lo he hecho bien estas detras mia justo? no 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 vamos victor pero porque me pone que voy segundo esta caca que ha pasado que no he llegado vale uy otro mito vamos por el salto este que hay que luego dar la vuelta por el salto de las pelotas cierto eeeeh salto si llego si llego si llego yo ole no ha llegado voy a ganar voy a ganar voy a ganar no he llegado y tu? que tu ibas con el? se estan peleando para ver si me pueden chocar en vez de poder ganar que todos son los dos a ver que si te chocamos no he volcado he volcado hace el salto papo gira 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 estoy yendo por rips mira victor no 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 lo he frenado corre corre que por aqui no es que por aqui no es que por aqui me habis dado un coche de dos caballos de dos caballos dos burros lo acabo de ver a mondongo ya no me puede chocar no me puede chocar se va a chocar contra mi sii mira por lo que lento viptor yo no quiero decirte nada te he ganado viptor te he ganado viptor como te vas a dejar ganar si claro claro vamos 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 donde estas viptor ostras ostras si claro si estas detras mio ostras chaval que susto dale dale caza vamos no no me salio tu si toma ahora si que he ganado ahora si que he ganado corre viptor ahora si que he ganado la meta esta ahi la meta esta ahi la meta esta ahi x2 whiptoriat victoria y encima chuleandote untrando de culo que asco lo llego nunca me spoolbordo no le da tiempo a terminar la diguique me gana el rimb ¡Por victoria, chicos! Ya sabéis, dejar un pedazo de like, suscribiros si os ha gustado la carrera Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao, bacalao! ¡Adiós!